Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues la historia de este Godzilla o Godzilla es que una de mis clientas me pidió un Godzilla grande para poder decorar la fiesta de su pequeñito. Entonces, no es una piñata. Ella quería fuera de este material unicel, pero que no se viera que fuera unicel. Entonces, cuando vi estas placas que yo ya había hecho para otra cosa, se me vinieron muchas ideas a la cabeza. Lo hice así. Esta era la idea original. Como pueden ver, es como un cuadrado. Pero yo quería que se viera como si estuviera saliendo de unas flamas. Al final, le pedí opinión a mi esposo y él siempre termina diciéndome la verdad. Eso es lo que me gusta de él porque a veces, a pesar de que no me gusta y me pone retos muy fuertes, pues tuvimos que cortarlo alrededor. Y dijo, no, es que se va a ver mejor si lo haces así como tridimensional. No le pongas las flamas. Pero el peso del muñeco en la parte de arriba era mucho. Entonces, se iba hacia adelante. Terminamos poniéndole una placa de unicel en medio de las piernas para que su seso estuviera mejor. Y son esas flamas que ven ahí. Es un pedazo de unicel cerrado de papel crepe. El unicel y el crepe se ven muy bien. Hacen muy buena combinación. Este es el resultado. Tuvo muchas modificaciones, pero al final no pude grabar desafortunadamente la cara del niño cuando la vio enfrente de él. Obvio, este muñeco es más grande que él. Le saca como un pie. Y el niño lo vio hacia arriba, de arriba hacia abajo, con la boquita abierta. Fue una satisfacción muy grande en mi corazón. Que me hubiese gustado tomarle fotos y grabarlo, pero no puedo hacer eso. Su mamá también estaba muy contenta y no se imaginaba en el resultado. Porque sí me pidieron fotos durante el proceso, pero solo mandaba fotos y nadie sabía. Ni siquiera yo sabía cómo iba a quedar al final. Gracias a mi esposo y las personas que me ayudaron. Me gustó mucho tomar la opinión. Creo que quedó mejor aceptando las opiniones y las, digamos, críticas para poder mejorar mi trabajo. Espero que les guste. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!